Buenas tardes compañeros de los medios de comunicación, en esta ocasión viene la organización de jóvenes Motiva, que viene respaldada por un grupo de diputados de diversas fracciones parlamentarias que vienen a hacer una exposición aquí sobre una iniciativa en la que participan los diputados. Por favor. Hola, buenos días, buenos días diputadas y diputados que el día de hoy nos acompañan, a todos los representantes de los medios de comunicación y a las y los integrantes de Motiva que vinieron a apoyar la presentación de un esfuerzo que realmente hemos realizado durante mucho tiempo. En Motiva somos un movimiento incluyente, plural y apartidista, principalmente integrado por jóvenes que buscamos participar e influir en la vida política de México, con la única finalidad de recuperar la sonrisa de todos y tener una vida digna. Por ello hemos impulsado la creación de lo que es la coalición joven. Es una alianza con diversos sectores culturales, políticos, económicos, con la intención de generar grupos, de generar las condiciones partidistas y sociales que permitan a los jóvenes empoderarse aquí en México. En esta Cámara de Diputados damos inicio a los trabajos de la coalición joven con la firma de una alianza parlamentaria que cuenta con el apoyo de la mayor parte de los grupos parlamentarios aquí representados y que también al igual que nosotros están comprometidos con impulsar una agenda joven. Nosotros proponemos cuatro acciones principales que son la dictaminación de una ley de juventudes. Sabemos en Motiva que ya existen proyectos por diferentes partidos en materia de juventudes, sin embargo lo que queremos finalmente es que estos trabajos no se detengan y que realmente no se aplacen. Sabemos que requieren la generación de grandes consensos y también por eso proponemos que la ley de juventud y los demás instrumentos normativos que se requieren se lleven a cabo mediante las mejores prácticas de parlamento abierto, esto es con audiencias públicas en donde venga la sociedad civil, los académicos, para que con la adopción de mecanismos de transparencia en medios electrónicos, para que se publiquen los documentos, para que se publiquen las versiones estenográficas y todas las propuestas que se reciban. Como tercer punto o acción concreta proponemos la inclusión de instrumentos de participación e involucramiento de los jóvenes en el interior de esta Cámara de Diputados, especialmente proponemos la creación de un parlamento juvenil que es el que puedan venir 300 jóvenes de la República aquí a la Cámara de Diputados para que presenten los principales problemas, se discutan y pero más que presentarlos que se propongan soluciones muy concretas a los problemas de las juventudes. Y como cuarto punto proponemos que las diputadas y los diputados que ya nos acompañan, que han dado el respaldo a esta coalición y todos aquellos que además se van sumando a lo largo del tiempo, pues estén dando seguimiento y participen activamente en los trabajos que deriven de la coalición. Muchas gracias. Bueno pues con el permiso de mis compañeros diputados y de los jóvenes de Motiva, los medios de comunicación aquí presentes, yo nada más quisiera decir que hay una frase que me gusta mucho que dice que las palabras convencen pero el ejemplo arrastra y el día de hoy los jóvenes de Motiva nos están poniendo un ejemplo muy claro de que es importante su participación, pero es todavía más importante que esta Cámara de Diputados los escuche. Por eso con mucho gusto esta pues esta comisión plural de diputados que nos encontramos aquí, vamos a acompañar su propuesta, nos parece muy importante revisar la ley de juventud que nos van a plantear y por supuesto el Parlamento de la Juventud. Hace algunos días tuvimos aquí el Parlamento Infantil, fue muy interesante todas las iniciativas de nuestros niños y por supuesto será muy interesante escuchar y sobre todo llevar a la práctica las propuestas de nuestros jóvenes. Así es que enhorabuena por Motiva y por todas las asociaciones que se sumen a esta iniciativa y por supuesto que la vamos a apoyar e impulsar. Muchas felicidades. Le rogamos nada más a los señores diputados y diputadas si nos hacen favor de presentarse y decir la fracción parlamentaria. Daniela de los Santos, diputada por Michoacán del Partido Verde. Gracias, muy buenas tardes compañeras, compañeras, diputados, medios de comunicación, jóvenes, mujeres y hombres de Motiva, felicidades por el esfuerzo. Compartimos de verdad que hace falta mucho para integrar al desarrollo del país a las juventudes. Ya vamos en la cuarta generación de derechos, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos y ahora ya vamos en la cuarta. Sin embargo, hay una deuda del Estado mexicano y del gobierno y del Parlamento, del Congreso de la Unión con los jóvenes porque no les hemos dado dos partes sustanciales en esos derechos. Uno, un mecanismo de exigibilidad, porque dicen que los jóvenes tienen derecho a la educación, pero tenemos millones fuera del sistema educativo público. ¿Y cómo exigen que sea cumplido este derecho? Tienen derecho al trabajo, sin embargo, tenemos a millones de jóvenes, mujeres y hombres sin empleo, aún cuando tienen algunas preparaciones de nivel superior. Tenemos otra serie de derechos que conocemos todos y que no hay una forma de exigibilidad, hace falta legislar sobre la exigibilidad. Y decimos, se dice que se escuchan a los jóvenes, pero no hay mecanismos permanentes para que sus propuestas sean políticas públicas y sean incluidas en todos los niveles de gobierno. Bueno, pues nosotros, el grupo parlamentario del PRD, por conducto de servidor, presentamos una ley general de inclusión, precisamente que atiende estas dos cuestiones, el derecho de participación y que la participación de los jóvenes en diferentes sistemas que sean legales, sea considerada dentro de las políticas públicas. Y la otra parte, que es que tenga mecanismos de exigibilidad para que los jóvenes sean incluidos, sean escuchados y que lo que se escuche se convierta en acciones de gobierno y acciones legislativas. Desde luego, compartimos y celebramos la postura de los jóvenes de Motiva respecto a que se elegirle en parlamento abierto. Eso lo vamos a impulsar. Desde luego, nosotros estaremos atendiendo las invitaciones que nos hagan ustedes, como hemos atendido la que nos hacen algunos universitarios. Felicidades por este esfuerzo y es un ejemplo de verdad que deben de retomar otros jóvenes en el país. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias a los jóvenes de Motiva que nos invitaron a participar en esta conferencia de prensa. Yo básicamente decirles que 40 por ciento de la población mexicana es menor de 25 años. El famoso llamado bono demográfico, realmente en México puede convertirse en un lastre demográfico si no empezamos a atender realmente a la juventud y a los niños que ya nacieron, que no son mexicanos que van a nacer, son mexicanos que ya nacieron y con los que tenemos un compromiso. Sin embargo, los jóvenes deben de dejar de ser como lo son actualmente carne de cañón electoral exclusivamente y deben de tener espacios para participar abiertamente en la política. Pero en esa lógica también les pregunto a ellos, ¿para qué jóvenes quieren participar en la política? Y aquí aplica la frase que nos dijera el filósofo mexicano Carlos Llanos y Fuentes cuando decía que antes de dedicarme a la política, que sería una decisión en el orden de mi hacer, tengo que tomar una decisión en lo más profundo de mi ser. ¿Voy a ser generoso o egoísta? Y esa es la gran pregunta que tienen que hacerse ustedes. ¿Vienen a servir a la política o vienen a servirse? Si vienen a servirse, déjenme decirles que ya hay muchos viejos que lo hacen muy bien. De tal manera que les digo que México no los necesita si vienen a servirse. Si vienen a servir, bienvenidos a la política y México está urgido precisamente de la participación de ustedes. Enhorabuena por esta iniciativa y al mismo tiempo pues insistir en la importancia que hay diferentes ya en toda la República, diferentes opciones que se han estado gestando en los estados de participación política de los jóvenes, incluso en los parlamentos. Recientemente participé en una incubadora parlamentaria muy interesante como modelo y bueno, conviene pues abrir este foro para que las experiencias en el país puedan llegar también a esta Cámara y a estos jóvenes para ver cómo pues mejoramos la participación de los jóvenes en la política. Entendida la política como la actividad gestora del bien común, es decir, la actividad que busca, el bien de la comunidad o como diría Pepe Mujica, aquel expresidente de Uruguay, la política es la lucha por la felicidad de todos. Enhorabuena jóvenes, que así sea. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Jorge Triana del Partido Acción Nacional. Primero, agradecer, celebrar y saludar este esfuerzo que hace, motiva para conjuntar esfuerzos, para sumar voluntades, para poder cohesionar y erradicar este concepto llamado esterilidad del esfuerzo aislado, entendido este como pues los esfuerzos que van para diferentes lugares. Aquí es un esfuerzo por amalgamar todos ellos encaminados pues a lograr un objetivo que es sacar adelante una legislación que realmente sea útil para las juventudes mexicanas. Fíjense que hay un asunto muy interesante, los derechos, un derecho no es algo que alguien nos deba dar, un derecho es algo que nadie nos puede quitar. Los derechos ya los tenemos, los derechos no tenemos que exigir que se nos den. Hay muchos que les encanta estar exigiendo derechos, bueno no, los derechos no se exigen, los derechos se tienen que reconocer y se tienen que reconocer en ley. Y si me apuran ni siquiera tendría que suceder esto. Si nosotros cumpliéramos, nosotros hablo de los legisladores, independientemente de que sean jóvenes o no lo sean tanto, si cumpliéramos con una máxima, si entendiéramos que las leyes deben estar hechas para ponerle límites al poder de la autoridad, límites al poder del gobierno y del Estado y no límites a los ciudadanos. El día que entendamos esto vamos a poder actuar en libertad y no haber necesidad de estar reivindicando y exigiendo derechos particulares sectorialmente. El día que entendamos que el Estado mexicano no se puede meter ni con la vida, ni con la libertad, ni con la propiedad de las personas, en este caso de los jóvenes, pues vamos a tener que encaminar nuestros esfuerzos hacia otro tipo de cosas y no estar exigiendo la reivindicación de derechos que ya de por sí tenemos. Es un excelente esfuerzo el que se está llevando a cabo, ojalá que haya sensibilidad de parte de todos los partidos políticos, somos un grupo importante de legisladores representativos de cada uno de ellos, pero habrá que hacer un esfuerzo, por hacer un cabildeo, por hacer un trabajo de convencimiento del resto de nuestros pares, de nuestros coordinadores, de nuestros compañeros para que pueda crecer y que podamos aprobar una legislación que nos satisfaga a todos y que por supuesto haga valer el espíritu original que es ser, insisto, útil para las juventudes mexicanas. Felicito una vez más a motiva a los organizadores y cuenten con todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Miguel Ángel Zulub del Grupo Parlamentario del PRI. Estamos muy contentos en el Grupo Parlamentario de este esfuerzo que ha venido impulsando la organización de jóvenes Motiva, de poder encontrar a través de todos los grupos parlamentarios aquí representados en la Cámara de Diputados, en torno a la juventud. En el Grupo Parlamentario del PRI creemos que vivimos en una realidad nacional muy cambiante, muy dinámica y en medio de esos cambios, de ese dinamismo, la participación de los jóvenes resulta de mucha importancia, de incorporarlos a la toma de decisiones, de cederles también como se ha hecho en semanas anteriores, así como se hizo con las niñas y los niños de México, la tribuna de esta Cámara de Diputados. Por eso es que coincidimos en esta alianza parlamentaria, por eso es que también dentro de nuestra agenda legislativa se encuentra precisamente el de proponer la realización del Parlamento Mexicano de la Juventud. Es una propuesta que como grupo lo hemos arropado, siguiendo también las indicaciones del coordinador César Camacho Quirós, que es un legislador, un mexicano, antes que político, un ciudadano que cree y confía en los jóvenes, con toda seguridad lo hemos también de compartir con las diversas fuerzas políticas aquí representadas para que en los próximos días, en esta gran alianza parlamentaria que hoy se está anunciando, la podamos impulsar, pero no solamente eso, sino podamos también marcar el inicio de los trabajos legislativos que permitan darle soluciones, darle respuestas a los jóvenes de acuerdo a la perspectiva que ellos tienen de nuestro país. Decía don Jesús Reyes Heroles que ser joven es tener esa pasión, pero también ese ánimo de responsabilizarse por las cosas que nos atañen. Se es joven cuando se ve la vida como un deber y no como un placer y creo que los jóvenes mexicanos tienen ese ímpeto hoy en día, pero sobre todo de poder transformar y de poder adecuar la realidad social que se tiene para tener una mejor nación y un mejor futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos, ahorita el coordinador de Motiva en Quintana Roo, Adrián Pérez, dará nuestro plan de trabajo de forma breve y después pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas para concluir ya con esta conferencia de prensa. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco muchísimo la presencia de legisladores, medios de comunicación y compañeros de Motiva. Como coordinador de Motiva en Quintana Roo, les comentaré qué es lo que sigue para coalición joven. En primer lugar, solicitar a la Comisión de Juventud de esta Cámara de Diputados que la dictaminación de la ley se sujete a prácticas de parlamento abierto, como se ha comentado ampliamente. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley debe surgir de un debate amplio con organizaciones de la sociedad civil, institutos de la juventud, academia y partidos políticos. Si vamos a legislar, en un tema tan importante, debe ser de forma democrática, pero sobre todo incluyente. En segundo lugar, se buscará la creación del Parlamento de la Juventud, para que sea un ejercicio de participación efectiva y no únicamente una simulación. Trabajaremos para que el Parlamento se organice en forma coordinada con el INE y la Cámara de Senadores. Finalmente, iniciaremos las mesas de diálogo aquí, en la Cámara, para deshogar la agenda de coalición joven. En todo momento, buscaremos que las alianzas las suscriban los congresos restantes, los institutos de la juventud, las organizaciones sociales juveniles y las dirigencias juveniles respectivas de todos los partidos políticos. Muchas gracias. Si hay preguntas de los representantes de los medios de comunicación. No hay preguntas. No hay preguntas. Perfecto. Bueno, nada más para terminar, entonces en ese sentido, anunciarles que vamos ahorita a entregarle a la diputada Carla Karina Osuna Carranco, presidenta de la Comisión de la Juventud, aquí en la Cámara de Diputados, el siguiente oficio que le está pidiendo a la Comisión de la Juventud y a la presidenta de la Comisión de la Juventud que todas las iniciativas que estén aquí en la Cámara de Diputados respecto a la creación de una ley de juventud se sujeten a prácticas de proceso de parlamento abierto, esto quiere decir audiencias, debates e inclusión de todas las juventudes organizadas e inorganizadas. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación, a las diputadas y a los diputados aquí presentes, y sobre todo a nuestra familia Motiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias.